Mi nombre es Zadí y fui una niña esposa. He vivido toda mi vida en un pequeño pueblo. Me casaron con trece años, con un hombre al que no amaba. Me estuvo quedé embarazada, y luego otra vez, y luego otra. Somos Sensa Teatro Laboratorio y presentamos Mujeres Eternas, el triunfo de la justicia. Una obra que, dentro de este calor que nos rodea, va a dejar un poco a la gente helada, porque es una denuncia directa al machismo, inspirada en las heroínas clásicas como Ecuba, Antigonálisis, trata a todas esas mujeres fuertes, mujeres que renunciaron a una vida personal por una vida de lucha para todo el mundo, y que han sembrado a lo largo de la historia tanto, tanto, tanto feminismo positivo, feminismo de la lucha por la igualdad. Ahora mismo, como mujer, yo me siento afortunada por estar en esta sociedad, en España, por estar en esta sociedad, ya que leyendo artículos, buscando inspiraciones para ese tipo de mujeres, te das cuenta de que aún existe mucha crueldad hacia la mujer. mucha violencia impune, y que queda impune. La violencia que, desde los soldados, que la mujer es un botín de guerra más, y descubrir, pues, que aparte de las desigualdades que sufrimos nosotras en cuanto al trabajo y nos indignan, o en cuanto a ser tratadas como un objeto, tienes que estar guapa, tienes que ser agradable, tienes que, y nos indigna y nos hace sentirnos mal, el profundizar en las mujeres de otros lugares, que aún es más extremo lo que sufre, te hace ver que tienes que hacer un personaje muy complejo, muy completo, con mucho desgarro interior. Entonces, para mí como actriz, es ahora una búsqueda en lo más interno. Mujer, si no vienes conmigo y te designas, lograré tus vestidos sin recatos. ¡Vas a ver quién es el hijo de mi madre! Tendré que arrastrarte por él, pero parece que no atendéis a ratones. ¿Vendrás conmigo? ¿Quién es? ¿O no? Para ellos es un trabajo muy duro, sobre todo contado en un lenguaje abstracto que es el nuestro, ¿no? O sea, al hacer con el cuerpo estamos intentando transmitir, según nuestra idea, ¿no? Según nuestro lenguaje, esa fuerza expresiva que tienen esos testimonios y esos textos de los clásicos griegos, Eurípides, Sofocles, que hay textos de ellos y de otros autores, porque hemos metido textos de Bertolt Brecht, de Sartre, de Simón de Beauvoir, de un montón de autores, ¿no? Y textos cotidianos también, de la cotidianidad nuestra del día a día. Es como un jarro de agua fría que te hiela y te paraliza y dices, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser esto la realidad, no? Y creo que la gente se va a quedar en shock con muchas de las escenas que tenemos, porque son muy potentes, la verdad. Yo pienso que el espectador que quiera dejarse sorprender y moverse por dentro debe venir a ver esta obra. El teatro también está, no solo para, como decía Víctorio Gassman, para contar las cosas, sino para cambiarlas. Y con esta forma de hacer teatro reivindicamos eso. Así que os invitamos a la gente de buena voluntad, que quiera dejarse un poquito tocar el corazón, que venga a vernos. 14 millones de mujeres son forzadas al matrimonio cada año. 15 millones de mujeres son por sólo para, como decía Víctorio Gassman, Se haya gustado a los espacios y ganamos que la percibe.